Mi nombre es Misraín Montiel, soy director de Circo Nimbus, tengo 24 años y quisiera contarte una historia. A raíz de la contingencia por COVID-19, compañías de artes escénicas como Nimbus se han visto severamente afectadas ante la falta de trabajo en sus ingresos, y muchas incluso con el riesgo de cerrar o haber cerrado. Nimbus se sostiene gracias a las clases en línea sobre arte circense que ofrecen sus docentes de la academia, pero no es suficiente, de manera que buscan por medio de este material dar a conocer su trabajo y buscar que más personas se interesen en tomar clases en línea que ofrecen por ahora o a través de donativos voluntarios. La compañía también sube espectáculos en redes sociales de acceso gratuito, pues también busca solidarizarse con quienes siguen en casa y compartir su trabajo artístico. Encuéntralos en Facebook y YouTube como Circo Nimbus. Para Noticias RTQ, Mariana Perusquía, Mendoza.